Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo y dejarme que os dé una buena noticia. Vamos a ver. Primero, como ya os comenté, sabéis que tuve el problema que se estaban muriendo los pájaros, que parecía que podía ser de la proteína, ¿vale? Al final, todo se ha controlado, ¿vale? Justamente como estáis viendo, todos los bebederos, ¿vale? Todos tienen puesto vitamina BK hoy. ¿Por qué? Porque los he tratado a todos con entroflosacino, ¿vale? Con Colmic, se llama el producto en sí, cuyo principio activo es el entroflosacino. Ya sabéis que era un antibiótico de amplio espectro. Tenía los pájaros un poco de E. coli, no todo el aviario, algunas parejas. Pero bueno, los he tratado a todos. Justamente acaba de pisar un parajatillo, por eso estaba mirando de arriba. Los he tratado a todos. No se han muerto más pájaros, la verdad. Este vídeo no me voy a poner a enseñar todo concretamente, porque hoy justamente han nacido en torno a unos 20 pájaros y no me gusta molestar los recién nacidos. No quiero que haya problemas con que los padres abandonen a los pájaros. Y más en la situación que yo estoy, que tengo muchas hembras criando solas. Lógicamente nosotros los ayudamos con las papillas de embuche, ¿vale? Pero esto os lo explicaré y os lo enseñaré todo un poco más en el próximo vídeo. Igualmente, no se me ha olvidado, tengo el vídeo para explicaros las conclusiones que voy sacando en esta cría, las cosas que he hecho mal, las cosas que he hecho bien, para ir aprendiendo de cara a otros años. Buenas noticias, vamos a ver. Este paquete, que llegó hace un par de días, de tienda Ornitología, es un paquete que nos ha llegado de una de las tiendas colaboradoras del canal, que son los compañeros de Pineta y Ornilux, distribuidores aquí en España. Y me han dado, ojo, esto pesa, no lo voy ni a quitar porque se me va a caer. Me ha dado una serie de productos, fijaos, ¿vale? Ni los he, ni los he, vamos, solamente los he abierto con el cuter, pero bueno, mira, fijaos. Voy a enseñar un poco todo, ¿vale? Fijaos, vamos a ver. Un paquete de un kilo de Fast Multipower, con un 20% de proteínas, ¿vale? Lo voy a ir poniendo todo por aquí. Levitor, levaduras, probiótico bacteriano, levaduras vivas, prebiótico y probiótico. Muy bueno, ¿vale? Un producto que es, pues, ya sabéis, probiótico, prebiótico y probiótico, un poco, ¿no? Un producto muy bueno. Ya sabéis, fijaos que está todo con su chapita completamente cerrado. Que nos lo van a ganar compañeros de Pineta para todos vosotros, ¿vale? Para un sorteo. Estos son 4 kilos. Veremos a ver si lo podemos sacar. ¡Uy! Aquí. Pasta mórbida blanca de la marca Ornilux, ¿vale? 4 kilitos. Pasta blanca, para los que criéis alas blancas, blancos, rojos o para los que directamente, como yo, uséis pasta blanca. Un detallazo. ¿Os acordáis que enseñé una vez un vídeo de Acidificante Plus? En polvo, aquí lo tenéis, ¿vale? Para poder mezclar con la pasta de cría. La verdad que es mucho más llevadero que mezclar en el agua. Vitamina BK. La vitamina BK que todos usamos, justamente, pues yo la tengo a la repartida en los bebederos, ¿vale? Vitamina BK, el marcado Ornilux, igual. Y, finalmente... ¡Ojo! Vale, eh... Pasta blanca, con chía y silimarina, creo que se llama el producto, ¿vale? Acércate por aquí. 4 kilos de pasta... De pasta de cría. De la marca Pineta. Pasta blanca. 4 kilitos, también, ¿vale? Son 8 kilos de pasta, en total. Voy a volver a meter aquí. 8 kilitos de pasta. El Fast Multipower, muy rico en proteínas. El probiótico y prebiótico. Acidificante Plus en polvo. Y vitamina BK en polvo. Un pedazo de sorteo, ¿vale? Para todos vosotros. Las condiciones, ¿vale? Y no me enbolle mucho que no quiero ver un vídeo muy largo este. Seguir, por supuesto, a mi canal de YouTube. Ya sabéis, a Viario Ojeda. Dejar un comentario. Tenéis que en Instagram, que lo pondré por aquí, ¿vale? Que sigáis el Instagram de Tienda Ornitología, ¿vale? Que ellos son también los distribuidores de Pineta y Orniluc en España. Y, pues eso, le seguís en Instagram y tenéis que mencionarle en una historia, ¿vale? Mencionarlos. No os olvidáis mencionarlos, que después salen los ganadores y hay problemas. Cuando no hay menciones, después se anula el ganador y se salta otro, puesto que no habéis cumplido las normas. Bueno, ya os digo, no cuesta nada el dinero. Ni suscribirse a mi canal, ni seguirles a ellos en su cuenta de Instagram, ni mencionarles tampoco, ¿vale? Así que nada, compañeros. Este pedazo de sorteazos lo traigo a ustedes. En el próximo vídeo os contaré un poco cómo va todo, ¿vale? Todo el diario. A día de hoy ya os digo que va bastante bien. Por suerte parece que hemos pasado un bache, que más que un bache, una cuneta. Pero parece que hemos tirado adelante. Nada, espero que os guste el sorteo. Espero, la verdad, a mi más es mucha ilusión traeros este tipo de cosas. Porque sé que estos productos aquí no le vendría bien. Y gratis, ¿no? Bueno, ya sabéis que, bueno, la persona que resulte ganador, tendrá que... Bueno, pagará eso, ¿no? El porte, lo que cueste el envío. A no ser que sea de por aquí cerca que lo quiera recoger en mano. Entonces no le cuesta solo la gasolina. Pero todos estos productos, completamente gratis, a excepción de eso, del envío. Nada, compañeros. Espero que el vídeo os haya gustado. Muchísima suerte a todos, ¿vale? Dejaré de tiempo una semana o una semana y media aproximadamente. Es decir, o hasta el domingo que viene o hasta el miércoles. Dentro de una semana, semana y media. Seguramente en el vídeo dejaré hasta que día está abierto el sorteo. Y dejaré escritas las bases para que no se os olviden. Para que nadie tenga problemas, ¿vale, compañeros? Pues nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!